Y santo, atención, va a llegar el centro... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Motagua, de Motagua, de Motagua, de Motagua, de Motagua! Luis Roda llegó para cerrar Un centro y un error por parte de la defensa del Victoria Que se quedó parada, Motagua 1, Motagua quiere enfrentar a Maratón ¡Victoria 0! Error colosal del jovencito Wilmer Pizanto Por eso se le acercó Neirro Medina, nos hace arrependerlo O a darle aliento, aquí lo vamos a ver Y aquí está el complemento Este es Yosimar Yosimar deja en posición de gol Aquí vamos a verla Si la podemos ver, no, no la vimos Pero el error es de Wilmer Pizanto Aquí está Yosimar Yosimar llega solo Luis Rodas Queremos ver bien la acción Si está en una buena posición Aquí podemos verla, ahí está La quiere despejar Como lo que le pasó a Naugávil ayer en San Pedro Tula Y llega Luis Rodas solo, completamente solo A definir y a marcar el 1 a 0 En un intento de despejar el balón Comete el gran error en defensa Wilmer Pizanto Así que Motavo está ganando 1 a 0 Ahora victoria Así que compte